Bueno, vamos al siguiente mapa. Ahora toca angular. Un mapa muy grande. Tan grande como fucsia. No sé qué me sorprende más. Si lo grande que es, solo fucsia que está. Bueno, por ahí hay un peón. Es un mapa tan grande, que las piezas están dispersas muy lejos. No sé qué me sorprende más. ¡Suscríbete! 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 Mejor voy a oír este por mientras ... 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 Gracias por ver el video. 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 Vayamos al siguiente mapa de Rhaenia. Un mapa grande y abierto también. Tiene toda la pinta de ser un desierto. Un desierto con truenos, claro. Un mapa grande y abierto. Un mapa grande y abierto. Un mapa grande y abierto como gesto agresivo. Me cayeron en manada y me extinguieron. Bueno, intentemos el mapa nuevamente. Un mapa grande y abierto. 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 Gracias por ver el video. ¡Vaya que rápido que se levantó! Lo tenemos ahí encerrado. Creo que se podría encerrar las piezas y luego buscar la forma de absorber su energía. ¡Vaya que rápido que se levantó! No sé cómo, pero alguien hizo algo y me eliminaron. Seguro fue el resentido del alfil. Bueno, cambiamos de mapa. Vamos a hacer que se llama Reflection. Un mapa abierto pero bonito. Acá se ve complicado ocultar tu ataque de las otras piezas. Empecemos por este peón que se ve solitario. Apareció el rey y la reina. Felizmente no se metieron. Voy a buscar otra pieza. Creo que será ese alfil. Oh no, me vieron y ahora sí me tocó. Bueno, vayamos de nuevo antes de cambiar de mapa. Busquemos alguna víctima. Ahí está. Me atacaré. Oh no, me vieron y ahora me está caliente todos. Bueno, cambiemos de mapa. Vamos a Orgánica. Otro mapa amplio de muchos niveles. Se ve interesante. Wow, 14 piezas en este mapa. Descontándome, hay que eliminar a 13 rivales. Se metió cuando iba a absorber esa energía y empieza el bullying entre todos. ¡Gracias!